Hola, mi nombre es Liliana, trabajo en el área de enseñanza de la facultad en el sector oficialía, más conocido como despacho de alumnos, y me presenté a la convocatoria del programa de movilidad pila para hacer una estancia en alguna universidad de México o de Colombia. Lo primero que me fijé es de cuánto tiempo era la convocatoria, porque soy madre de una hija chiquita, entonces tenía que tener bien claro cuánto tiempo era en que me iba a tener que alejar un poco de acá y coordinar ciertas cuestiones más domésticas. Una de las dificultades que encontré al momento de presentarme a la convocatoria fue que tenía que generar un plan de trabajo y ese plan de trabajo lo tenía que generar en una semana. Sin embargo, cuando llegué me di cuenta que el plan se podía cumplir tranquilamente en una semana. La verdad que quedé gratamente sorprendida con la gente tan amable, tan predispuesta a ayudarme. ¿Qué haría diferente si tengo que volver a vivir esta experiencia? Y después de la semana laboral me tomaría un par de días de vacaciones para conocer el lugar alucinante al que fui. Además, uno va incorporando cuestiones culturales que van mucho más allá de la cuestión laboral, que es lo que uno va a hacer específicamente. Fui a trabajar en un lugar equivalente al área de enseñanza de acá. Un día en la Universidad de Quintana Roo, desayunaba, me ofrecían en el desayuno cosas que no estoy acostumbrada a desayunar, entonces opté por mis tostadas con queso habituales. Y después entendí por qué me ofrecían, por ejemplo, huevos revueltos con tocino. En realidad porque almuerzan bastante tarde. Iba a la universidad, ahí hacía algunas entrevistas, fueron de manera dialéctica. Yo también más o menos contaba de qué manera trabajábamos acá. A la gente de la universidad les sorprendía mucho del lugar donde yo venía, sobre todo, que era una facultad con tanta cantidad de alumnos. La universidad de ellos no llega a tener la cantidad de alumnos que tiene nuestra facultad. Entonces estaban muy sorprendidos en la manera que, por ejemplo, se podían dar las clases. Preguntaban cómo era un aula, de qué tamaño tenía un aula, por ejemplo. Por ejemplo, allá en las aulas y la cantidad de alumnos van entre 40 y 60 alumnos. El sistema de ingreso que tienen es bastante estricto. Tienen que rendir varios exámenes porque hay cupos. Entonces pueden acceder a ese cupo los que quedan en el orden de mérito. Otra cosa que llamaba mucho la atención era la posibilidad de que cualquiera en nuestra universidad pueda ingresar. Y que fuese gratis. La universidad a la que yo fui era una universidad pública, sin embargo, es una universidad pública arancelada. Costaba un poco entender que nuestra universidad pública fuese la universidad pública que nosotros conocemos, en donde nadie tiene que pagar ni un peso para poder acceder. Yo hace un poco más de 15 años que trabajo en la facultad, que trabajo en el área de enseñanza y en el sector oficialía. Todos esos años siempre en el mismo lugar. Y está bueno de repente hacer un parate, ver de qué manera otras personas resuelven una situación similar en otros lugares. A veces solamente con verlo desde otro lugar hace que uno le pueda dar una vuelta de tuerca. Estoy muy contenta además porque mis compañeros no docentes de la Universidad de Quintana Roo me regalaron un montón de cosas de parte de la universidad. Además de lo material, también me vine con muchas cosas a nivel personal. Fue un aprendizaje súper interesante, un crecimiento personal también muy interesante. Así que invito a todos los que todavía no se animaron a poder participar de esta instancia y aprovechar estos programas de movilidad a todos y a todas.